Hola amigos, ya está disponible, el accesorio del transportador de gato, completamente gratis. Si entramos al reloj de arena, vemos que aún podemos obtener varios accesorios comprando con puntos y copas. Pero para poder reclamar el accesorio del transportador de gato, nos piden comprarlo con 75 mil puntos. Si todo el servidor permanece por 30 minutos dentro del círculo, ganaremos una copa win. Si alguien se sale del círculo, se reiniciará el tiempo. También te darán puntos, por cada segundo que permanezcas en el juego. En la lista, se muestra la cantidad que se va acumulando. Cada cierto tiempo, saldrán unos círculos con puntos, solo dale click para reclamarlos. Si colocas este primer código, te estará dando 2 copas, y 2 mil puntos. Si colocas este segundo código, te regalarán 4 copas, y 5 mil puntos. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.